La gente de Vilcahuabra La gente de Vilcahuabra La gente de Vilcahuabra Ya no hay, ya no hay Arriba alianza Arriba alianza Arriba alianza Arriba alianza Y ahora Se acabó chino, se acabó, se acabó ¿Qué pasó? Ya no, ya no, ya no quieren Ya no, ya para qué Todos los de la U se vienen conmigo, vamos a otro local por favor Ah, se acabó, chao Gracias ¿Dónde está la gente de Huacho? Que viva Huacho Que viva Huacho Que viva Huacho Que viva Huacho Y ahora Habrán hinchas de Marisol Otra vez, otra vez Habrán hinchas de Marisol Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Ok Para la mujer y para el hombre Si no te ama Déjalo ir Déjalo que se vaya Dale treinta segundos Y aquí hablo, venga Ahora vengo yo Para hacerse a la vida Estúpida que fui Quizá me viva Huacho Quizá me viva Lo que a mí Lo que a mí ¿Qué? A pesar Por eso te digo ahora Hasta aquí tú no más llegaste No quiero saber más de ti Arránca no me eche olí ¿No ustedes? ¿Para qué? ¡Eso es Huacho! ¡Huyuyuy! Ahora gracias a Dios y a mi Cristo Lo baila todo el Perú y el mundo Marisol Bailando y gozando Dale duro, dale duro Qué estúpida que fui Quizá debí Qué cosa Es que nos gusta a veces Lo que a mí me da rabia A pesar que te di mi amor ¿Qué querías? Por eso te digo ahora Hasta aquí tú no más llegaste Yo no quiero saber más de ti Arránca no me eche olí ¿No ustedes? ¡Hala! 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 Por eso te digo ¡Hala! 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 ¡Qué lindo! ¡Venga! ¡Bailante gozando! ¡Bailante gozando! Por eso te digo ahora, hasta aquí tú no más llegaste Yo no quiero saber más de ti, arranque a lo macholito Vete de mi lado, te doy yo 30 segundos Para que saques tus chivas, arranque a lo macholito Si no te estás, poco blanco, ciencia sucia ¡Ay! ¡Bailante gozando! ¡Bailante gozando! ¡Eh! 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 ¡ ¿Qué está pasando, guacho? Me están regalando.